Bueno, les traigo una pequeña review sobre un reloj que es el R8 de los chicos de Iguodo, que está pensado básicamente para mujeres, porque trae el tema del ciclo menstrual, etc. Y funciona con la app de GloryFit. Está en un precio que está en los más vendidos de Amazon del fabricante, está top número uno en venta, debido a su bajo precio, ¿vale? No es un reloj de muchísima calidad, así que vamos a ir viéndolo poco a poco. El precio está ahora mismo en 38,99€ en Amazon a día de grabación de esta review. Te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo. El reloj usa la app de GloryFit, ¿vale? Simplemente te registra y listo. Y sincronizas con el reloj, eliges el R8 y listo. Tienes más de 200 esferas. El reloj de fábrica trae muy pocas, pero puedes descargar a través de la app de GloryFit un montón más. De fábrica te trae esta, esta, esta de aquí y esta de aquí. La más elegante para la esferita dorada que trae, pues sería la que trae de fábrica. Las funciones más interesantes que le veo a este reloj es básicamente los símetros, ¿vale? Que trae, por este precio que trae el tema de los símetros y funciona bastante, bastante rápido. He podido comprobar, además trae aquí, fíjate, para el tema de las pulsaciones. Y en los símetros, fijaos el tiempo que tarda, ¿vale? Ya lo tengo ahí, 98%, 97%, además en tiempo real bastante rápido. Yo que uso un Xiaomi, ¿vale? Tengo un reloj Xiaomi personal para mí y es bastante más rápido este que el Xiaomi. Es curioso. Los materiales, pues, son normalitos, ¿vale? No esperemos aquí una gran maravilla. Sí que he notado que la correa no tiene nada que ver, por ejemplo, con la de Xiaomi. Pero, básicamente, como son intercambiables, pues no es algo que nos interese mucho. Los materiales, ya os digo, son lo justo y necesario, un 6-7 sobre 10. Es un reloj que se ve elegante, te gusta o no te gusta, o sea, no hay más, no hay más, porque el tema de la circunferencia así con tonos dorados, pues es algo muy personal. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Esto lleva un poco a preferenciar, ¿no? Tenemos una autonomía de 5 a 10 días con una sola carga. La carga de 0 a 100 son 2 horas y 45 días en modo espera, o sea, sin tocar el reloj para nada, ¿vale? Pero uso normal eso, entre 5 y 10 días. La batería que trae es de 190 mAh, certificación IP68, o sea, lo puedes salpicar con agua sin ningún problema. Tema de sudor y tal, lo va a soportar perfectamente, ¿vale? Calorías quemadas, distancia recorrida, todo eso lo incorpora el dispositivo, ¿vale? Pues fijaos, vamos aquí a la página principal y tenemos los deportes que nos puede dar el reloj, ¿vale? Ya lo tenemos aquí sincronizado, si le doy en Go, por ejemplo, pues empezaría. Véis que salta aquí el reloj y ya empezaría con el tema del deporte, ¿vale? Te da ahí el... Aquí te da los datos de las calorías quemadas, los pasos, el corazón a tiempo real, ¿vale? Etcétera, etcétera. Estos son los permisos de ubicación, ¿vale? Aquí pausa, esto es para finalizar. Y listo. Deporte, pues tenemos para elegir, pues aquí tenemos a caballo, a caminar, me haría falta un caballo, ¿vale? Pero si le damos aquí en más, tenemos todos los deportes para añadir, ¿vale? Y son todos estos los totales que tenemos. Algunos seguramente sea el que tú utilizas. Así que lo tienes que ir personalizando a tu gusto. En tema dispositivo, tenemos un mogollón de cosas, fijaos, para el tema de las chicas, ¿no? Para el tema de la menstruación, las reglas. Pues sería aquí, ¿vale? Por si tenéis curiosidad. En la zona de mío, le damos aquí ciclo fisiológico, ¿vale? Y aquí lo pones a tu gusto, ¿vale? El primer día del último periodo menstrual. Yo de esto no entiendo mucho, ¿vale? La menstruación dura tantos días. Pues te pones aquí los días que dure, yo que sé. Los que sean. ¿Vale? Tres días, por ejemplo, yo que sé. El ciclo menstrual, pues te lo pones aquí los días que sea, ¿vale? Yo lo doy en cualquier cosa. Y la fecha, ¿vale? Para inicio y tal. Una vez lo tienes puesto, pues le das en comenzar y ya en el reloj te iría controlando todo eso. Eso para el tema de las chicas, ¿vale? Aunque es un reloj que perfectamente se puede comprar un chico. ¿Por qué no? Como veis, un montón de ajustes, ¿vale? Que no os voy a ir aquí enseñándolo todo porque estaría aquí hasta mañana. Pero lo más importante estarían aquí para activar y desactivar las cosas, ¿vale? La monitorización de la frecuencia cardíaca. El oxígeno en sangre. Si lo quieres activar, desactivar. El ciclo, los periodos de tiempo. La aplicación GloryFit es muy completa, ¿vale? Es muy, muy completa. Y arriba tienes la batería que te queda en el reloj. Aviso de llamada. Si lo quieres activar o desactivar. Las notificaciones por SMS. Por ejemplo, los WhatsApp. No puedes aquí contestar ni escribir ni nada. Pero sí que lo vas a recibir las notificaciones de los WhatsApp, ¿vale? Eso sí que lo vas a recibir. Lo tienes que configurar aquí y ya está. Aviso del sedentarismo. Por si llevas mucho tiempo sin hacer nada, pues para que te active y el rock te avise. Oye, muévete, muévete flojo o floja, lo que seas. Alarmas, levantar la mano para iluminar la pantalla. Esto por defecto viene activado, ¿vale? Modo no molestar, de todo, ¿vale? Y actualizaciones. Cuando las hayas, pues actualizaciones las buscas y siempre tienes tu reloj actualizado al máximo. Registro de sueño. Todo eso lo incorpora. El reloj no pesa mucho. Son 130 gramos en mano. Y bueno, la verdad que queda bastante... Me queda bastante guay. Me queda... Se ve bastante integrado, ¿no? Es un tochaco aquí como el típico reloj. Es un pantallón muy bestia. Sí que es cierto que la pantalla tiene un pequeño marco aquí. ¿Veis? Esa zona negra, negra, negra. Eso no es pantalla. La pantalla sería hasta aquí. O un pero que le podría poner a este reloj. El tacto de la pantalla es como un poco rollo TFT rugoso. No son como las pantallas AMOLED, que es mucho más suave, ¿sabes? Es como que si das así mucho con el dedo, se te pega así media hora, ¿vale? Que nadie se va a pegar media hora. Básicamente me elijo el dedo, ¿vale? Es como un tacto un poco rugoso. No es suave del todo, ¿vale? Pero un reloj de 38 con 99 euros con osímetro. Todas las funciones que os he enseñado, pues yo que sé. Tampoco vamos a pedir aquí pantallas AMOLED en esto. Pero se ve bastante bien. Fijaos bajo la presión de la barbaridad de focos que tengo yo puesto aquí en el estudio. Pues se ve bastante bien, se comporta. Lo tengo un brillo máximo, ¿vale? Podéis ajustar el brillo, un montón de opciones. Desde el mismo reloj. Vale, tenemos aquí un montón de cosas. El reloj no le falta casi de nada. Yo creo que casi de nada. Sí que es cierto que te tienes que habituar un poco, porque la interfaz es un poco extraña. No extraña, sino que te tienes que habituar un poco. Estoy acostumbrado a la interfaz de Xiaomi. Y sí que es cierto que la veo un poco, no sé, para mi gusto un poco confusa, ¿vale? Por así creo que sería la palabra. Pero yo creo que esto es cuestión de habituarse. Como lo he usado muy poco, muy, muy poco, ¿vale? Tampoco me voy a poner muy crítico, pero sí que es cierto que, bueno, por 38,99 euros creo que puede ser un regalo bastante acertado para tu pareja. Y os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo, por si queréis conseguir este reloj de los chicos de Iguodo. El R8. Especial para mujeres. Pero bueno, esto lo puedo usar hasta mi perra, si quiere. Quitándolo de la menstruación, el resto yo creo que, ¿por qué no? Un chico lo puede llevar perfectamente, ¿no? Un chico lo puede llevar perfectamente.